La verdad que no te olvido, mi corazón, corazón, porque pronto te lo olvido, mi corazón, corazón. Pero estaba atento a, no sé qué red social había en ese entonces, Facebook, no lo sé, pero sabía y se decía que a esa hora las calles estaban paralizadas, era cuando se empezaba con este rumor de que los finales de temporada a las 8 de la noche las calles vacías, o sea, ¿qué tanto? Y eso pasó, ¿no? Ese beso fue como importante. Estoy enamorado de ti, Grace González. Pero, ¿no había una amistad tal cual como con otros, con Mayra? Eh, no, pero no tiene por qué verla tampoco. Claro, obviamente son compañeros de trabajo, ¿no? Es como que yo, yo tampoco como esa chiquita. Y es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz, y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor, pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo te vas a ser mejor amigo, ¿no? O sea, tú probablemente trabajas con mucha gente con quien tienes mucha afinidad, con otros tal vez no tanta por X razones, que no interesan para nada, por lo menos yo no las voy a hablar. Pero yo sí le agradezco porque fue un trabajo de dos. Hicimos un bonito trabajo. ¿En algún momento tú quisiste dar un paso al costado en algún sitio? Claro, yo me fui. En la última temporada yo me fui un tiempo, yo ya no quería estar más, y estando en Buenos Aires se contacta conmigo Eric Jurgensen y de la producción, y me dicen que por favor regrese para cerrar la historia, que ya, ahora sí ya se cerraba, ¿no? Dije, ¿cómo no voy a estar para el final de esto? Pero yo no sabía cuándo lo iban a acabar. Ya después de tantos años uno ya es un poco escéptico y duda de que si esto tiene un final, o esto va a ser para siempre, ¿no? Se murió la Grace, la Grace se fue. ¿Esa escena cómo fue? Esa escena la grabamos por el Estadio Monumental, con un carro preparado, con la puerta, con un sistema que, y el vidrio, que no era vidrio, sino que era creo que caramelo, es decir, que se rompía el impacto, pero que lo veías por edición y decías, bueno, se mataron, ¿no? ¡Gracias!